Hola a todos, bienvenidos al debate sobre masismo y catolicismo. Voy a tratar de no alargar mucho la presentación porque lo importante es que hay otros exponentes. Cada uno de ellos va a exponer más o menos en 20 minutos media hora lo que nos sirve oportuno. Su tesis acerca del tema, su postura y después van a debatir libremente. Yo no voy a intervenir en el tema, no os espero. Luego habrá una ronda de preguntas. A mi derecha tenemos a Santiago Almesilla, analista político e investigador de la Euro-Mediterránea University Institute, la Fundación de Investigadores Marxistas y la Red Española de Estudios del Desarrollo. Santiago es doctor en licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Computense de Madrid y es autor de dos libros, Trabajo, Utilidad y Verdad y El Marxismo y la Cuestión Nacional Española. Y también autor de varios artículos. Además es colaborador habitual de la Fundación Gustavo Bueno y ha ejercido como docente en diversos cursos y másteres. A la derecha de Santiago Almesilla tenemos a Carlos Fernández Liria, filósofo, escritor, guionista y profesor. Es autor de una gran cantidad de libros y artículos sobre filosofía, antropología y política. Y se ha convertido en uno de los referentes de los movimientos inquietistas españoles. Además ha ejercido una firme oposición al Plan Bolonia por su intento de mercantilización de la educación. Y es un reconocido defensor de la denominada Revolución Bolivariana y de las políticas del chavismo. Y uno de los referentes de Podemos por su defensa del Estado de Derecho, las instituciones republicanas de la Ilustración y el concepto de ciudadanía del que tanto hemos sabido hablar algunos de nosotros. Por último, en su labor de guionista antes mencionada, debemos recalcar su participación en el programa de los años 80, la bola de cristal. Actualmente es profesor del Departamento de Lógica y Filosofía Teórica en la Universidad de Brutens. Y a mi izquierda tenemos a Fernando Muñoz. No ha podido venir el Estado previsto Fernando Paz, a Fernando Muñoz lo hemos avisado con solo una semana, que ha sido un fallo bastante bordo, pero aquí está, si os quiero el primero, gracias. Él es discípulo de Juan Bautista Fuentes, también conocido por todos, y doctor en Sociología con su tesis Elementos para la comprensión de las raíces metapolíticas de Europa, y en Filosofía con su tesis Elementos para una crítica de la antropología del conocimiento de Norbert de Libas. Además es autor de varios artículos, como La idea de forma cultural, esbozo de una crítica de la modernidad, y profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, muchas gracias a los tres por venir, bienvenidos, y sin más le cedo la palabra a Santiago. Bien, se oye bien, ¿no? Atrás. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a participar en este interesante debate, o bueno, o mesa redonda, o como se quiera llamar, sobre marxismo y catolicismo. No creo que seamos los primeros en debatir sobre estas cuestiones y en los últimos, es una cosa que viene prácticamente desde que nació el materialismo histórico como doctrina filosófica, como escuela de Sociología, de Economía, de Historia, de Periodismo y como movimiento político. Es verdad que en los años 60, después del Concilio Vaticano II, este tipo de debates, pues se hizo más presente en un montón de ámbitos, tanto políticos como académicos. Y bueno, como tenemos entre 20 y 30 minutos de exposición, yo me había hecho un pequeño esquema para tratar de definirme esos 20 minutos que me habían dicho en un primer momento, porque lo que me interesará luego será el contraste de pareceres con Carlos y con Fernando. Lamento que Fernando Paz no esté, tenerá el de canal de conocerle, pero bueno, supongo que lo mediático obliga y habrá que esperar a ser tan mediático como es para tenerlo en frente. En fin, yo me he organizado una exposición de tres puntos breves, donde pondré más o menos lo que yo considero lo más importante de esta relación polémica, dialéctica y al mismo tiempo interesante entre el marxismo y el catolicismo. Estamos hablando de dos tradiciones que aunque tienen puntos en común con la filosofía, lo digo porque estamos en una facultad de filosofía y a mi derecha hay un profesor de filosofía, y a un filósofo, pues sin embargo al mismo tiempo estamos hablando de doctrinas que trascienden la mera filosofía y que tienen su aplicación práctica práctica en política, en antropología, en economía y en un montón de hábitos más. Pues bien, la hipótesis de partida que yo manejo para la exposición que voy a tratar ahora es básicamente que el marxismo y el cristianismo católico no serían la única parte del cristianismo donde habría este tipo de relaciones, pero digamos que es con la que más, de una manera más conocida, por lo menos en España, ha habido un enfrentamiento o al mismo tiempo pues un debate o incluso una convergencia en diversas ocasiones, pues como ya os decía, marxismo y cristianismo católico realizan y tienen al mismo tiempo medios y fines convergentes y divergentes, es decir, tienen puntos de conexión y puntos de desconexión. Sin embargo, yo soy de los que considero que las coincidencias que se producen entre ambos son más puntuales y frente a terceros que, digamos, ontológicas, desde un plano, digamos, un poco más desde las preguntas por el porqué de las cosas, desde un plano, parlo por la palabra porque yo soy un materialista metafísico, ¿no?, o ontológico, como dirían otros. Y este tipo de intersecciones tiene una relación importante con la praxis política y tiene que ver con la praxis política de los partidos, sindicatos, de clases y otros grupos que se han definido a sí mismos como marxistas con todas las adjetivaciones que han tenido después, marxitalesinistas, maoístas, trotskistas, hoxistas, postmarxistas, etc. y con ciertas ramas del catolicismo e incluso con alguna parte doctrinal central del catolicismo como son las encíclicas y otros textos que tienen que ver con la doctrina social de la Iglesia. Y es la cuestión del socialismo. Y es que, a mi juicio, estas convergencias puntuales entre el catolicismo y el marxismo podrían explicar que en la praxis política se pueda ser católico y socialista, pero no católico y marxista. Es decir, el marxismo y ciertas ramas del catolicismo pueden coincidir en incluso una cosmovisión o una praxis política de cara a instaurar un modo de producción socialista, siempre y cuando se tenga en cuenta que hay divergencias en la forma en que se enfoca la idea del socialismo desde un prisma u otro, y aunque un católico puede ser socialista, un marxista no puede ser católico, y un católico no puede ser marxista, aunque un marxista sí puede ser socialista. Y en el socialismo se encuentran, en algunos puntos puntuales, pero a la hora de aplicar los planes y programas socialistas en una sociedad política, en el Estado, ahí es donde se encuentra la divergencia. Y ahora trataré de explicar por qué ocurre esa divergencia, que en la praxis y política histórica se ejemplifica más que nada. Bien, vamos a hablar de las coincidencias, lo primero, ¿no? Parciales, si se quiere. Yo he hablado antes de que ontológicamente hablando, a nivel filosófico, no tienen concordancia, sin embargo, bueno, me tengo que autocorregir y decir que tienen algo en común, las dos corrientes del pensamiento. Aunque partiendo de presupuestos distintos, y es el universalismo. Es decir, la doctrina católica es una doctrina universalista, es una doctrina que pretende implantarse a toda la humanidad, es un proyecto vital, social y político, que no solo se dedica, evidentemente, a salvar las almas y a que comulguen y tal, y que se salen del infierno a través de las obras, y una fe sincera, la inversión... Luego hablaré un poco de protestantismo. No me queda adelantar, porque tengo poco tiempo. Y claro, como todas las religiones, las grandes religiones universales, el catolicismo comparte con ellas, salvo que estemos hablando de sectas destructivas, que tienen un proyecto universal. Es decir, no hace distinción de raza, de género, de edad ni de origen nacional. Con el marxismo pasa exactamente lo mismo. Todos los grupos que se han dicho a sí mismos marxistas, independientemente del grado en que hayan reafirmado o aplicado ese marxismo, son universalistas también. Desde los primeros partidos socialdemócratas, hasta incluso el postmarxismo postmoderno actual. Sin embargo, esos dos universalismos que comparten, parten de presupuestos filosóficos distintos, como creo que la mayoría de los que estamos aquí sabemos. Bueno, los presupuestos del catolicismo, sin prejuicio, o perjuicio, mejor, no sé, de determinados elementos racionalistas materialistas que pueda haber en ellos, y que otros filósofos como Gustavo Bueno han anotado, sin embargo parte de presupuestos espiritualistas. Mientras que el marxismo es un raci-universalismo. Es decir, el cristianismo, el islam, el budismo, el hinduismo en parte, el judaísmo en su escatología final también, son corrientes de pensamientos, son religiones universalistas, pero parten de presupuestos espiritualistas, que son incompatibles con cualquier concepción materialista. Todos los materialismos creo que convergen en esta misma idea, y es en la idea de que es imposible cualquier tipo de conciencia incorpórea. Es decir, el materialismo hace alusión a los cuerpos, hace alusión no solo a los cuerpos, porque también hay lo que Bueno llama generos de materialidad. Sin embargo, a la hora de realizar determinadas acciones prácticas de conformación del mundo, de producción de la realidad, o incluso de miúrgicas, en un sentido griego clásico, el marxismo, a partir de presupuestos materialistas, entiende que no puede haber entidades espirituales que sean racionales, que puedan actuar en el mundo y modificarlos. Eso es absolutamente imposible desde unos presupuestos materialistas, e incluidos los marxistas. Sin embargo, para los católicos eso no es así, no solo para los católicos, sino para los restos de religiones. Es decir, estamos hablando de una base espiritualista, no ya solo por la idea de Dios, sino también por la idea de alma, o por las ideas de los ángeles, o incluso de los demonios. Estamos hablando de entidades espirituales, que quizás pictográficamente, históricamente, son representados como animales, como números, como gases, como elementos que nos refieren a la cierta materialidad, pero que realmente un espíritu actuante que produzca el mundo, que actúe en él, es imposible de ser representado, si no aludimos a elementos materiales corpóreos, sobre todo, que nosotros conozcamos. Yo muchas veces hago la prueba, cogen debo la cara de estas cosas. Es imposible dibujar un monstruo partiendo de elementos corpóreos que desconozcamos. Es decir, le hacemos colmillos, le hacemos garras, le podemos hacer una chepa, los podemos hacer enormes, con pinta de licántropo, incluso el alien de Heiger, es un monstruo basado en el estudio de insectos, de trilobites, de moluscos, y de otro tipo de animales. Pues lo mismo podría pasar con los elementos espirituales. Aparte de que el materialismo niega que puedan actuar, porque niega que pueda haber una racionalidad incorpórea, es absolutamente imposible representar algo sin hacer referencia a algo material corpóreo. Y por tanto, yo creo que el materialismo general y el marxismo en particular renuncia completamente a ese tipo de representación porque las da por imposible, las da incluso por metafísica, porque en el momento en que... Metafísica en el sentido peyorativo de Marx, no en el sentido tradicional de la disciplina. Porque en el momento en que intentamos representar a una leidad, la hemos hipostaseado, la hemos sustancializado en un lugar aparte del mundo, y en el momento en que estamos ya representándola operatoriamente, no podemos regresar al mundo partiendo de esa idea. Eso no significa que esa idea no pueda ser descontextualizada, el mundo en el que lo hemos creado, porque es imposible que incluso las filosofías gnósticas, idealistas y espiritualistas parten del mundo también y actúan en él. Y en algunos casos, mediante una praxis efectiva, transformadora de la realidad, y la prueba son todas las grandes religiones que ha habido. Particularmente la católica, que es la que estamos tratando aquí. Si es verdad que el raciouniversalismo marxista ha podido caer en determinados momentos, en algunos puntos, en cierto irracionalismo, y lo mismo ocurriría con determinados componentes del catolicismo. Si definimos el irracionalismo como el resultado dialéctico del choque entre instituciones antropológicos y culturales que son racionales y que producen a su vez una institución o un comportamiento irracional. No a racional, una piedra es a racional. Pero, por ejemplo, los números irracionales se producen por una convergencia operatoria o dialéctica entre componentes racionales dentro del campo de las matemáticas, que no es una ciencia en sí, sino que comprende varias ciencias en su ser. Lo que ocurre es que, claro, el marxismo en todas sus vertientes ha tratado de aplicar universalmente un proyecto político en el cual la espiritualidad, el idealismo y el irracionalismo queden completamente barridos del mapa o, si no pueden ser barridos, al menos contenidos en sus efectos. Eso ocurre en la mesoviética, eso está ocurriendo en la República Popular China, ocurre en Cuba, en Corea del Norte, con matices si se quiere, Laos y Vietnam, que son los estados socialistas que quedan ahora, y bueno, hay que decir que estados actuales que fueron un pasado comunista pues son estados donde la población atea es muy numerosa a nivel proporcional, la República Checa, la parte oriental de la actual Alemania tiene un número de ateos considerable y bueno, Vietnam también tiene un número de ateos considerable, China, etc. También hay ateos en países capitalistas como Holanda, Suecia, pero por otros procesos. Bien, continúo para no enrollarme. en ocasiones esas irracionalidades tanto en el seno del catolicismo como del marxismo han llegado a una especie de teleología en ambos campos que les ha llevado a tener una visión digamos escatológica o fatalista del futuro. determinados grupos apocalípticos que luego a través de la Inquisición u otras instituciones católicas han sido contenidos lo mismo ha pasado con cierto marxismo. De hecho Juan Batista Fuentes que profesor de esta casa siempre se preguntaba que claro el epíteto del marxista vulgar a veces parece más bien un epíteto de unos marxistas contra otros para ver quién es más vulgar que el resto. Sin embargo yo creo que hay un fundamento de verdad en la idea del marxismo vulgar en tanto que considero que sería marxismo vulgar todo aquel tipo de concepción marxista independientemente pero influyendo en la cuestión de que no haya confundizado en los textos luego hablaré de la patrística católica considerar que hay una teleología que inevitablemente lleva el socialismo después al comunismo. Yo por mi parte he de decir que en las lecturas que yo he hecho de los clásicos del marxismo y del leninismo no he visto esa teleología aunque sí la he visto en el día más. Pero claro yo creo que habría que separar materialismo histórico de dialéctico pero eso lo podemos dejar para después. Bien otra convergencia que tienen que tiene que ver con la taxis política es y bueno a lo mejor con esto soy un poco provocador y a lo mejor soy un poco tonto al ponerme la mayoría de provocador a lo mejor esto es una chorrada es que la iglesia católica en los partidos comunistas durante todo su desarrollo histórico y estamos hablando de tradiciones muy disímiles en el tiempo es decir el catolicismo tendrá bueno tiene más de dos milenios de tradición el marxismo tiene apenas unos 170 se han cumplido este año los 170 años del manifiesto comunista si dejamos aparte la ideología alemana la Sagrada Familia o la novela de Marx de Escorpión y Félix la tradición marxista empieza con el manifiesto a mi juicio pues son 2000 años 3070 hay una desventaja espaciotemporal considerable pero comparten algo en común y es lo que decía Lenin del análisis concreto de la realidad concreta es decir yo creo que la iglesia católica es la institución política en el sentido aristotélico de producto de la vida política de más éxito de la historia dos milenios ininterrumpidos de existencia con sus levaneos el periodo en el que estuvieron fuera de Roma y en Avignon y más la reforma protestante la ruptura con la iglesia ortodoxa más el enfrentamiento con el islam más la evolución con el concilio vaticano segundo que hablaré al final un poco de él más otro tipo de avatares la han situado sin embargo en un lugar en la historia permanente y fundamental para entenderlo es decir es imposible entender la historia de cualquier tipo de sociedad sin el concurso de la iglesia católica aunque también es cierto que la iglesia católica le debe a determinar las sociedades políticas su universalización es decir haberse hecho católica de verdad porque sabemos que iglesia católica es una en español pues deriva de dos palabras eclesia que es latín y católicos que es griego que la traducción literal sería asamblea universal que así dicho suena muy 15M o muy leninista pero bueno eso es otro tema ¿por qué digo yo que la iglesia católica ha hecho un análisis concreto de la realidad concreta en determinados momentos muy exitosa? pues no ya solo a través de esa praxis política que han hecho sino a través estamos en una facultad de filosofía a través de la propia elaboración doctrinal y aquí vuelvo con los paralelismos creo que estoy a mitad de tiempo pero bueno hay una escolástica católica y hubo un intento en su día la menos soviética ahora en China también pero es poco conocido porque no llegan muchas traducciones aquí de escolástica marxista es decir hay un intento de producción doctrinal filosófica por parte de eruditos asociados a determinadas estructuras políticas o antropológicas o culturales en el caso del catolicismo o la iglesia de Roma sin duda y en el caso de sus iglesias adyacentes o incluidas y en el caso del marxismo pues tenemos a los partidos comunistas en su día de la URSS actualmente de la República Popular China y en parte yo creo que la Comíntern aunque la Comíntern a mi función fue un intento fallido porque en 1943 pues se acabó y se acabó porque el resultado de la Segunda Guerra Mundial estaba ya claro ese año que iba a ser la derrota de Hitler y a cambio yo creo que Stalin cedió en esto anuló la Comíntern para evitar problemas en una en una diarética de estados de guerra fría que venía ya es decir una Comíntern existiendo después de la derrota de Hitler hubiera sido tremendamente peligrosa para los para el bando aliado liberal pero pero bueno yo creo que la Comíntern en el poco tiempo que funcionó y las y las internacionales anteriores también tuvieron cierta teoría escolástica producir sus textos etcétera ¿qué queda de aquello? pues tenemos por ejemplo la Internacional Socialista la Segunda Internacional que desarrolla una cierta doctrina que llega muy poco actualmente a la sociedad porque son básicamente grupos de especialistas pero que parten de Kowski y sobre todo de Bernstein Bernstein fue un gran reformador de supuesto bien la Iglesia Católica tiene una teología dogmática y el marxismo tiene un estudio de los elementos fundamentales de su propia doctrina es decir la teología dogmática la diferencia de la teología natural intenta racionalizar la idea de Dios la idea de fe y otro tipo de ideas asociadas a su doctrina teologal filosófica y a la propia praxis de los católicos los marxistas han hecho prácticamente lo mismo yo tuve la suerte de invitar a Carlos a dos cursos seguidos de la FIM y en el último recuerdo que estuvo hablando de una lectura del tomo 1 de los gondrise acerca no me acuerdo lo que era exactamente luego lo dirás pero creo que tenía que ver con la cuestión de la teoría del valor y claro al hacer eso ¿qué está haciendo Carlos? está está sumergiéndose en los fundamentos de la doctrina marxista en uno de sus textos fundamentales que es el borrador documental el tomo 1 bueno los tres tomos son borrador pero claro en ese sentido los marxistas yo considero que siempre estamos haciendo prácticamente lo mismo que los cura con los cura que al estudio de teología me refiero pero continuamente aunque haya avanzado la doctrina aunque haya aplicaciones económicas filosóficas sociológicas fundamentales antropológicas etc. desde el campo del materialismo histórico sin embargo continuamente tienes que estar reviviendo a Marx a Engels a Lerina a Stalin o a otros teóricos y al mismo tiempo tienes que conectar eso con otro tipo de filosofías que más o menos sean paralelas o entretejidas Carlos lo ha hecho con Kant yo lo he hecho con otra gente bien el marxismo tiene una ha manejado históricamente una idea de dialéctica y ha manejado históricamente una idea de materialismo incluso ha tratado de aplicar la idea dialéctica a su construcción material materialista y esto tiene que ver un poco con 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 el ateísmo ¿no? he negado antes que un católico pueda ser marxista aunque pueda ser socialista y he negado que un marxista pueda ser católico aunque todo marxista necesariamente tiene que ser socialista creo yo ¿por qué digo que esto que tiene esto que ver con la dialéctica y con el ateísmo? y con el materialismo pues porque a nivel o sea desde un estudio ontológico de la realidad y con la realidad no me refiero simplemente a los que estamos hoy aquí ni al mundo ni al universo siquiera porque si nos referimos solo a eso estamos sustancializando y postaseando el mundo y somos unos mundanistas yo pues las lecturas que he hecho de Bueno y de Espinosa considero que entre los dos se puede llegar junto con determinadas análisis sobre la religión que hace el materialismo histórico de Marx no ya solo porque la religión se lo tiene el pueblo en el sentido de que adormeza las masas para que no se rebelen contra el capital aunque hay casos en los que no ocurre yo considero que toda toda forma de entender la realidad que sea espiritual que sea monoteísta sobre todo tiene que partir de una idea que yo creo que es errónea y ya aquí me lanzo desde una perspectiva materialista es decir si la realidad es el cosmos en el sentido griego de todo lo que ha habido hay y habrá y supuestamente Dios creó el mundo a partir de bueno según la religión que sea a partir de una acción determinada además de la negación de cualquier tipo de racionalidad incorpórea yo creo que hay que negar cualquier desde un punto de vista ontológico cualquier tipo de producción de la realidad fuera de ella ¿por qué digo esto? porque el pensamiento religioso cualquier pensamiento religioso particularmente el monoteísta debe de partir necesariamente de la idea si no quiere caer en el panteísmo en que un Dios creador tiene que crear el mundo fuera de la realidad y es absolutamente imposible que exista ningún tipo de ser fuera de la realidad porque si la realidad es todo lo que ha habido ahí y habrá Dios tendría que estar dentro de esa realidad y Dios no puede estar fuera de la realidad y si está fuera de la realidad ya no tenemos a un Dios tenemos a un denyurgo o a un ego trascendental que está en dialéctica entre la materia ontológico general el ser y la materia ontológico especial el universo y partiendo de esa idea ontológica yo prácticamente lo que acabo de hacer es negar por mi parte la idea de ello bien ahí no hay punto de convergencia posible a nivel ontológico metafísico entre catolicismo y marxismo pero no solo entre catolicismo y marxismo sino también entre marxismo y cualquier tipo de pensamiento religioso sin perjuicio de lo que he dicho antes convergencias puntuales he hablado antes de la patrística esta es otra coincidencia parcial es decir y tiene que ver con lo que he dicho antes de Carlos y también con la teología la patrística supuestamente bueno supuestamente es que lo digo porque hace poco estuve en una biblioteca católica que está por el centro de Madrid no me acuerdo el nombre y la planta de arriba alguno de aquí habrá estado pues tiene toda una estantería de libros de patrística la patrística básicamente la recogida de los textos de los fundadores del cristianismo y su estudio a veces comentado pues algo parecido se ha hecho en el marxismo de hecho yo creo que es una cosa que se está haciendo se dice no sé quién fue que la filosofía es una disciplina que se basa básicamente en notas a p de página de los textos de Platón en el marxismo sería lo mismo pero las notas a p de página son de Marx y en cierto sentido hay una analogía con la patrística católica en el sentido de que todo marxista tarde o temprano en su vida tiene que leer a Marx de manera directa no estoy diciendo que cualquier tipo de militante dentro de un partido obrero comunista tenga que ser un erudito del marxismo porque ni siquiera un militante de un partido comunista en principio o un simpatizante de una revolución comunista tiene que ser ateo y materialista puede ser perfectamente católico de hecho Stalin decía creo que eran en cuestiones del leninismo que nuestro proyecto no es hacer a todos los obreros marxistas es hacer que todos los marxistas hagan suyo nuestro programa nuestro programa de partido político claro que esto que dice Stalin es aplicable a cualquier tipo de partido político en cualquier esfera e incluso un partido católico ya he hablado antes de las analogías centrales católicas de la Comintern yo soy de los que consideran que de que Lenin es al marxismo lo que Pablo de Tarso supuso al cristianismo es decir es el gran reformador y aplicador y el mejor discípulo que hay de Jesucristo no le conoció en vida pero si es verdad que aplicó a la realidad concreta fuera de Palestina de lo que había que hacer para que el cristianismo primitivo se hiciera hegemónico yo creo que lo consiguió con crecer y Lenin fue la primera persona particularmente que aplicó las doctrinas de Marx a un campo concreto político determinado con éxito que es la rusa zarista y después la Unión Soviética no fue el único porque luego venían otros después y bueno ya que estoy aquí pues quisiera criticar una cosa que dicen algunos representantes del materialismo filosófico y tener relación con esto sin la Unión Soviética Marx sería simplemente un pesador alemán y sin Pablo de Tarso y sin el hecho de Constantino de que la Iglesia Católica fuese la religión nacional hegemónica del Imperio Romano Jesús de Nazaret hubiera sido simplemente una especie de hereje judío un poco terrorista o algo así bueno sí y no quiero decir uno no puede entender la Iglesia Católica sin Jesús sin los Evangelios y uno no puede entender la Unión Soviética sin los textos de Marx sin la acción de Marx y Engels y de la Primera y Segunda Internacionales previamente a 1917 y sin movimientos obreros anteriores es decir yo creo que se pueden analizar y encontrar líneas de determinismo causal entre unos y otros y al mismo tiempo es posible ver que hay una coherencia tanto teórica como práctica tanto entre los apóstoles y la Iglesia Católica como entre la acción de Marx y Engels desde que empezaron a escribir y lo que luego ha hecho la Unión Soviética China, etc. o lo que pueda haber en el futuro y eso me permitiría hacer ciertas analogías entre el Imperio Romano y el Soviético y entre el Imperio Español antes y el Imperio Chino actual pero yo creo que esto es lo mejor para después más coincidencias sobre todo a tenor de lo que he dicho de la opinión social de la Iglesia en la Iglesia Católica hay una crítica al capitalismo igual que en el marxismo lo a diferencia es que la crítica al capitalismo que hizo la Iglesia Católica a partir de la elaboración de las doctrinas de las encíclicas de Rerum Neuwarum y otras de la doctrina social de la Iglesia fue a rebufo del marxismo porque el impacto esto es falso que no lo tuviera el impacto de la publicación del Tomo del Capital en 1867 fue tal que obligó a la Escuela de Economía Burguesa a rearmarse y cuatro años después realizar la más llamada revolución marginalista Diego Schmengel-Baldrash y que la teoría de la actividad marginal se volviese hegemónica pero en algunas cosas la doctrina social de la Iglesia y el marxismo coinciden a la hora de medidas prácticas incluso por ejemplo la doctrina social de la Iglesia defiende la expropiación del capital y de la tierra explotada en un sentido desigual y de explotación de los campesinos lo que ocurre es que el análisis marxista yo creo que ha afirmado básicamente que lo que hay que abolir para que no vuelva a haber capitalismo es el capital con relación social de producción que produce la contradicción capital-trabajo y esto los católicos en el principio no lo vieron porque la crítica era en un sentido pues más económico-sociológica o más ético-moral que otra cosa aunque luego a la dada sí es cierto que algunas personas que se han dicho católicas han asumido esta crítica capital e incluso la teoría del valor-trabajo volviendo al tema del socialismo el socialismo clerical y el marxista no son iguales es cierto que en el manifesto comunista marx y ingles criticaron el marxismo clerical para él era el agua bendita donde se se bendecían los restos de la aristocracia en su lucha contra la burguesía y y y bueno aunque en un régimen de tipo comunista puede haber en un momento dado tolerancia hacia una iglesia organizada e incluso respeto a sus ceremonias porque te tienes que ganar a estos parques políticos te tienes que ganar a los obreros católicos ortodoxos en el caso de Rusia sin embargo vuelvo a Stalin y a Lenin ellos defendían al mismo tiempo la agitación propaganda y educación en el ateísmo y en el materialismo de una manera libre y abierta de la misma manera en que se permitía la libertad de creer y de culto entonces en ese sentido el socialismo clerical y el socialismo marxista no son compatibles aunque puedan coincidir en puntos concretos y en algunos casos incluso se puedan dar de la mano frente a un tipo de situación muy determinada como ha ocurrido en los países comunistas lo que pasa es que al final de una por la paz lo llevaron los partidos bolcheviques otro he hablado ya de la alternancia de la iglesia me gustaría hablar de la teología de la liberación y con esto voy a ir terminando yo creo que erróneamente es cierto que hay teólogos protestantes de la liberación en Brasil en el norte de Alemania en los años 20-30 hubo teóricos pastores obreros que basados en las experiencias comunales de Thomas Munzer en el norte de Alemania durante las guerras protestantes trataron de elaborar una teología de la liberación en un sentido reformador protestante pero si es verdad que en Iberoamérica o Espanamérica o América Latina como quieran pues ese tipo de doctrinas se han casado precisamente con lo que yo considero que es una radicalización de posiciones que ya están en la doctrina social de la iglesia pero la teología de la liberación y los grupos marxistas pueden coincidir igualmente en cosas concretas en puntos determinados de acción política sin embargo el proyecto de unos y otros tampoco es convergente es decir en la teología de la alineación lo que busca es tomar partido por los pobres y tratar de liberarlos tanto espiritualmente como socialmente el marxista sabe que si no hay una abolición del capital y una sustitución por un modo de producción o un núcleo dentro del modo de producción de todo lo que es la microeconomía que permita conformar un cuerpo y un curso distintos superior al desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas es imposible superar el capitalismo los teólogos de la liberación algunos que han estudiado el marxismo habrán asumido esto con tardanza pero sin embargo entre que el subreino no es de este mundo y que se toman partido por los pobres el marxista no busca tomar partido por los pobres busca que no haya pobres directamente entonces que un cura como Yacuría u otro se vaya a la selva de Amazonas y se pongan a cuidar a la gente está muy bien pero no deja de ser en cierto sentido socialismo clerical y esto no significa que esta crítica que acabo de hacer la teología de la liberación no puede implicar alianzas frente a otras opciones incluso religiosas que ponen en entrada de juicio la lucha de ellos y de los marxistas porque yo soy de los que consideran que lo que ha vaciado las iglesias en Iberoamérica no ha sido la teología de la liberación ha sido en parte un proceso histórico bueno esto va a decir al final hay una cosa que deriva del protestantismo y que tiene influencia imperial estadounidense que es la teología de la prosperidad no sé si a alguien le suena que es la teología de la prosperidad es básicamente una doctrina protestante basada en determinadas ideas del calvinismo basadas por el filtro evangélico y que en parte secularizan y en parte espiritualizan la idea de predestinación por ganancia de riqueza y por eso es decir ¿por qué apoyó la burguesía helvética suiza calvino tanto por la idea de predestinación precisamente desde esta hacia los burgueses ustedes son ricos porque eso es un símbolo que se está diciendo que se están salvando porque Dios ya ha decidido da igual las obras que ustedes hagan ustedes ya Dios ya ha elegido y da mal lo que hagan ustedes solo en vida pueden visualizar qué signos les salgan y cuáles no y entonces la teología de la prosperidad que uno de los elementos más conocidos es el telepredicador guatemalteco Cass Luna Cass es dinero en inglés yo creo que ya es el nombre dice mucho de las ideas de este señor le está vendiendo la moto a los obreros a los campesinos y a un montón de gente más en Iberoamérica de que solo en el momento en que ellos consigan prosperidad económica en un sentido capitalista puramente es decir individualismo metodológico a la hora de generar riqueza podrán ver que se han salvado y entre la caída de la Unión Soviética y la y la y básicamente la la caída también consecuentemente de la teología de liberación y de su auge pues la teología de la prosperidad y las iglesias evangélicas han han arredrado allí hasta el punto que creo que entre el 25 y el 30% de la población del continente ya es evangélica protestante evangélica curiosamente bien no quiero antes de la conclusión no que ya es una cosa que me trae por eso me trae tantos libros no quiero dejar pasar una coincidencia doctrinal curiosa entre el catolicismo y el masismo que tiene que ver precisamente con la teoría de valor-trabajo contrariamente a lo que dicen muchos representantes españoles de la escuela austríaca de que la escuela de Salamanca de economía es la que prefiguró a que luego podemos hablar del papel de la iglesia católica en la formación del modo de producción capitalista pero que fue la escuela de Salamanca una defensora de libre mercado incluso pre-marginalista cuando la teoría de la tierra marginal tiene su fundamento histórico en la teoría de la escala de la escala moral de Daniel Bernoulli sin embargo la escuela de Salamanca a través de representantes suyos como Luis de Molina luego si quieren puedo leer alguna cita que tengo aquí en mi tesis cultural eran partidarios de lo que es el fundamento previo a la construcción categorial de la teoría del valor de trabajo que es la teoría del justo precio la teoría del justo precio que está en Aristóteles que pasa a Santo Tomás a la escolástica y que luego la escuela de Salamanca y Luis de Molina vuelven a defender bueno es que quiero leer una cita si me permiten y me da tiempo del propio Luis de Molina con referencia con referencia con referencia a esto bueno es que el hecho de Luis de Molina en el año 1597 publicó un libro que se llamaba así la teoría del justo precio para Molina el justo precio es una cosa no el justo precio de una cosa será el equivalente a otra cosa que se quiera adquirir lo justo sería el equivalente el justo precio sería el intercambio en simple de mercancías y la ganancia de los intercambios habituales en el mercado claro ¿dónde está el marco de utilitarismo? aquí lo digo porque los neoliberales se han apropiado de la escuela de Salamanca yo creo que de una manera totalmente oportunista cuando a poco que se lean los análisis de él y otros autores te das cuenta de que tienen más en común con los análisis clásicos de William Petty o incluso Adam Smith y Ricardo que con los de Bernoulli Gossen Jennings o digamos ya Menger Yevons y Valdrash o la escuela austríaca y creo que en eso sí coinciden la iglesia católica y el marxismo por desgracia yo creo que la iglesia católica sobre todo en aquellos sacerdotes que han estudiado economía lo han olvidado un poquito quizás demasiado influidos por la hegemonía doctrinal de la escuela neoclásica y austríaca en las facultades de economía pero yo y a los católicos que estén en la sala les invito no solo a que lean a Marx y su teoría del valor de trabajo sino que lean a Luis de Molina y otros teóricos para crear la concordación entre el justo precio y el valor de trabajo bien conclusiones y acabo ya yo creo que hay un yo creo que otra cosa en común que tienen el catolicismo y el marxismo es que desde mediados del siglo XX y particularmente desde el concilio vaticano segundo unos y desde el mayo 68 otros aunque esto se puede también matizar o criticar viven un proceso de descomposición doctrinal social y cultural bastante considerable que con la caída de la Unión Soviética pues ha tenido digamos su epítome yo considero que la caída de la Unión Soviética ha sido una absoluta desgracia y pero es que no solo para los comunistas sino incluso para los anticomunistas incluso para la gente que pueda estar entre medidas entre otras cosas porque ha permitido el auge de enemigos comunes de católicos y marxistas como puedan ser como puedan ser básicamente cualquier tipo de de pensamiento individualista extremo que secularice la idea de introspección infinita subjetiva luterana de salvación a través de la fe de la lectura de la Biblia y que eso secularizado después de determinados procesos tecnocientíficos que se han dado en los últimos 300 años la inversión teológica decía Gustavo Bueno ha dado lugar a pensamientos tremendamente individualistas y subjetivistas que han desenfocado filosóficamente en las teorías postmodernas que tienen su origen básicamente en la cultura anglo-protestante aunque también tiene su componente ilustrado francés pero yo creo que con menos con menos virulencia y bueno esta es básicamente mi conclusión yo considero que que el debate no acaba no ya solo porque van a continuar las dos personas después de mí sino porque esto es para los restos sin embargo yo creo que aquí faltaría un postmoderno y un protestante también para continuar este tipo de discusiones para ver su posición y para contrastar pareceres porque 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 son jugadores en activo en este juego también y sin los cuales tampoco se puede entender que en esta mesa estemos nosotros tres ahora mismo hablando de este tipo de relaciones porque la dialéctica es así y nada muchas gracias y queda su disposición pues buenas tardes no sé si a mí se me oye porque este tiene un lado muy potente quizás tendría bastantes cosas que discutir ya pero supongo que es mejor comenzar el debate más tarde no ahora mismo hombre con lo de la Unión Soviética creo que estoy más o menos de acuerdo contigo lo demás creo que no mucho pero hombre yo sí diría para empezar que yo sí podría ser un marxista católico yo creo que sí no lo soy pero no lo soy pero no es culpa mía es culpa de Dios que no existe si Dios existiera yo encantado lo que culpa tengo de que ese señor haya decidido resistir yo sí podría ser perfectamente un marxista católico porque entre otras cosas precisamente al contrario de lo que ha contado Santiago a mí me parece que la postura ontológica de fondo entre el marxismo y el marxismo es bastante común yo creo que yo he escrito un libro muy raro que se llama el materialismo en donde explico que en realidad los materialistas debían de haber seguido la senda del teísmo y que el teísmo era mucho mejor negocio que esa especie de espinosismo al que se apuntaron en un determinado momento bueno esto es una cosa que hay que discutir muy largamente y es muy difícil y yo creo que no va de eso la historia yo creo que no va de la historia de hoy ¿no? yo creo que entre marxismo y catolicismo el problema no es exactamente la existencia no la existencia de Dios yo creo que donde está la discusión más interesante es más bien en la relación que hay entre moral y política es ahí donde se jugaría realmente los puntos porque yo pienso que en cuanto a la postura ontológica de fondo al contrario de lo que ha dicho Santiago yo creo que sí yo creo que podríamos llegar a un entendimiento muy bueno y en cuanto a la existencia de Dios no pero bueno es una cuestión relativamente tangencial lo de la relación de la moral y la política ahí sí que surgen problemas graves y hay opciones difíciles que no sé darían no sé si yo tuviera que escribir un libro sobre esto pues yo creo que empezaría como voy a empezar hoy moral y política en marxismo y catolicismo algo así de este tipo y yo comenzaría poniendo un ejemplo la postura la polémica famosísima en el siglo XX en los años finales de los 50 60 ahora mismo no me acuerdo y mira que es el tema sobre el que deberías ser experto entre Sartre Jean Paul Sartre y Albert Cabin esa famosa polémica claro que Cabin no era católico por supuesto no era católico pero sí que es cierto que el punto de conflicto entre católicos y materialistas marxistas se parecería bastante al que se pone en juego en la polémica entre Sartre y Cabin y por eso he traído esta cita de Sartre es una cita de Sartre que os he entregado en fotocopias y si queréis comenzamos por leerla es una cita que me parece muy profunda daros cuenta de que el ser y la nada de Sartre termina es un libro muy gordo de 800 páginas que termina con un parágrafo chiquitito que se llama Perspectivas Morales y dice anuncia un nuevo libro ese nuevo libro nunca lo llevo a publicar pero bueno escribió muchas cosas en borrador que luego se publicaron como cuadernos de moral cuadernos de moral eso es lo que debería haber sido el libro no le salió que a mí no me extraña que no le saliera y le estaba bien empleado por ciertas cosas pero eso es otro problema eso es discutir sobre qué le pasó a Sartre mientras tanto pero este es el comienzo de los cuadernos de moral me parece un texto muy profundo yo creo que empezaba bien el libro empezaba bien no sé si continuó tan bien las pruebas que luego terminó dice en tanto que se cree en Dios es plausible hacer el bien para ser moral y como se trata de ser moral a los ojos de Dios para alabarle para ayudarle en su creación la subordinación del hacer al ser es legítima se trata de ser moral y lo del hacer es una cuestión relativamente secundaria es sencillamente tienes que hacer aquello que te haga ser moral pues bien pues practicando pues practicando la caridad no servimos más que a los hombres pero siendo caritativo servimos a Dios es legítimo ser el más bello el mejor posible el egoísmo del santo está justificado pero que muera Dios y el santo no será más que un egoísta que muera Dios y el santo dice no será más que un egoísta ¿a qué servir? ¿a qué sirve? que tenga el alma bella que sea bello sino a sí mismo a partir de este momento la máxima actúa moralmente para ser moral está envenenada lo mismo que actúa moralmente por actuar moralmente algo así muy canteano actúa moralmente por actuar moralmente dice esta máxima está envenenada es preciso que la moralidad se supere hacia un objetivo que no sea ella misma dar de beber al sediento no para dar de beber ni para ser bueno sino para suprimir la sed la moralidad debe ser elección del mundo no de sí la moralidad debe ser elección del mundo no de sí en realidad la moralidad el problema es qué pasa con la moralidad y qué pasa con la moralidad en un mundo que puede ser diagnosticado desde un punto de vista marxista como vamos a ver con con un diagnóstico que aludiría a una complejidad tan grande del mundo que lo de ser moral se vuelve una cuestión tremendamente problemática por ahí irían los tíos en esa polémica entre Sartre y Camille ya ocurrió que Sartre era el marxista aunque más Sartre bueno era marxista y no era marxista pero es verdad que se apuntó mucho a las filas del marxismo en cualquier caso fue acusado de eso sí que se apuntó ante todo a las filas del comunismo o sea él sí y llegó a decir eso de que el marxismo era la filosofía de nuestro tiempo porque las condiciones que lo habían creado todavía no habían cambiado y que era la única filosofía inevitable en todo caso Sartre que pasó a la historia pues como el partidario de algo así como de la razón de la historia contra las razones de los hombres contra la razón moral es decir era algo así como bueno pues Sartre se suma al carro del totalitarismo histórico de la tradición comunista algo así como que el partido comunista piensa quién tiene razón y nos ponemos a su servicio con nuestro cañón de futuro como decía la canción de Silvio Rodríguez al servicio de los planes de la historia porque la historia tiene sus propios planes y porque las leyes de la historia tienen sus propios planes y si no quien tiene sus propios planes sin lugar a dudas es el intérprete de esos planes tan materialistas efectivamente que es el partido comunista entonces nos ponemos manos a la obra para trabajar según la planificación y en eso de trabajar a favor de la historia la moral se convierte se convertía al parecer en algo relativamente secundario en el sentido de que el fin podía justificar los medios para conseguir un fin histórico loable quién sabe si no había que hacer muchas cosas moralmente condenables y eso pues claro eso era una cosa inasimilable por supuesto que por el catolicismo y por cualquier mentalidad religiosa pero también por cualquier mentalidad moralmente apegada a sus principios como era Camille que se opone a eso creo que dice algo así claro dice Camille o sea fue el ejemplo del intelectual independiente podríamos decir capaz de comprometerse políticamente sin aplicar por eso de sus principios morales o sea vamos a ver nos comprometemos moralmente pero ante todo no apliquemos de nuestros principios morales digamos no demos a la historia más razón que la que puedan tener los hombres estoy casi parafraseándole no le demos a la historia más razón que la que puedan tener los hombres que participan en ella dijo esa frase o sea se legó a que el fin justificara a los medios y a que el partido dictase la verdad y la justicia la frase de Camille es prefiero equivocarme sin matar a nadie y dejando hablar a los demás prefiero equivocarme sin matar a nadie y dejando hablar a los demás que tener razón en medio del silencio y de los cadáveres bueno es una frase preciosa la de Camille efectivamente yo prefiero equivocarme y dejar hablar a los demás que tener razón en medio del silencio y de los cadáveres o sea en orden a ciertas razones superiores que manejan los partidos comunistas los marxistas los comunistas habéis llenado de sangre este planeta incluso yo que sé estáis dispuestos a justificar el terrorismo antifrancés del Frente de Liberación de Argelia que pone una bomba en un tren en la que podría viajar o viajaba no me acuerdo la propia madre de Camille entonces dice eso tan famoso de entre la justicia y mi madre elijo a mi madre claro una vez escuché a José Luis Pardo añadir una cosa que me pareció muy inteligente dijo entre la justicia y mi madre por supuesto que elijas a tu madre porque si no no sería la justicia está bien muy bien está perfecto aplausos suele tener un pequeño problema hay algunos pequeños problemas en todo esto que son los que yo creo que explican la verdadera postura de Sartre porque claro por favor a Sartre parece ser algo así como una especie de bloco totalitario que está dispuesto para conseguir unos planes históricos que además encima nos tiene en la cabeza el partido comunista a pasar por encima de cadáveres y cadáveres porque el fin justifica los medios etcétera yo diría que Sartre no es que defendiera el totalitarismo de la historia frente a los principios morales yo creo que muy al contrario lo que Sartre hizo fue denunciar en todo momento pensemos en el texto esto que lo que pretendía ser la moda moral no era más que la coartada para aceptar sin rechistar la autoridad de la historia o sea vamos a ver cómo explicarlo es muy fácil ser moral en un mundo que no llega más allá de tus narices digamoslo así me hace mucha gracia también lo fácil que le resulta a la gente ser moral en ciertos lugares es lo que precisamente mira por donde Kant a esto le llamaba la mancha pudrida del corazón humano que es cuando estás en un mundo tan pequeño y además relativamente privilegiado para que ser moral te resulte fácil ya resulta que te consideras bueno es decir eso le llama mancha pudrida Kant dice que es la mancha pudrida del corazón humano que es lo que llama pecado original pecado original es lo que llama Kant pecado original precisamente es algo así como mira que astutos son estos seres humanos que en cuanto no tienen ningún motivo para ser malos ya se consideran buenos es decir claro si tú eres una persona lo suficientemente privilegiada para no tener que ser malo para conservar tus privilegios pues no tienes por qué hacer el mal y entonces ¿qué consideras bueno? y esto Kant le llama mancha pudrida del corazón humano y la verdadera explicación de lo que la iglesia católica llama pecado original eso está de acuerdo eso le saltó todo el protestantismo encima cuando era asunto eso directamente de que Kant de pronto defiende la maldad del hombre después de que los otros nos habían dicho que todos éramos buenos la maldad originaria del ser humano pero fijaros cuál es la maldad la maldad es eso que si tú realmente te conformas con ser moral hasta donde llegan tus narices es decir en un mundo y no te preguntan demasiado políticamente más allá pues resulta que te puede resultar bastante fácil pero claro eso es precisamente lo más redundante del ser humano la mancha más putrida de su corazón el pecado original que lleva dentro es algo así como joder que astuto eres que astuto eres claro logras ser moral en un mundo tan pequeño tan pequeño que en ningún momento te planteas qué harías si salieras de él si el punto estuvieras en otras circunstancias seguirías siendo moral en otras circunstancias distintas y además es moral permanecer en ese mundo y no cambiar las circunstancias eso es por ejemplo qué significa ese tipo de problemas creo que son los que realmente inspiraron a Sartre o sea yo creo que Sartre no defendió la historia contra la moralidad eso me parece un verdadero disparate Sartre no defendió la historia contra la moralidad defendió que la elección moral tenía que consistir como dice muy bien el texto en elegir un mundo bueno y no en elegirte bueno en este mundo y eso es una cosa muy profunda y muy digna de ser pensada por el catolicismo es decir que aquí no solamente los marxistas tenemos que aprender de los católicos que yo ya diría que tenemos que aprender muchas cosas sino que los católicos también tendrían mucho que aprender del marxismo o sea porque a lo mejor ocurre y tiene razón Sartre en este mundo en un mundo así además en el que las estructuras matan infinitamente más que las personas a lo mejor lo que se trata de conseguir un mundo bueno y no de estar luchando todo el tiempo por elegirte como bueno en este mundo no se trata de ser bueno tú dice eso vale si existe Dios pero si no existe Dios esa máxima está envenenada ser bueno tú es puro egoísmo para verte guapo en el espejo se tratará de elegir un mundo bueno ahora bien claro para elegir un mundo bueno qué cosas malas tengo que hacer ah y si tengo que hacer cosas malas qué pasa que me veré como malo en el espejo ay demonios la política cómo ensucia la moral ah no pues yo me refugio entonces en la moral y dejo la política y seré bueno yendo a misa los domingos bueno ese es el punto en el que empieza a chirriar el marxismo con el catolicismo es verdad que no todos los católicos son así ya luego podemos hablar un poco de ello vamos a ver es decir el problema no creo que sea exactamente la existencia de Dios yo creo que el problema está en qué hacemos con la relación moral-política los creyentes tienden a creerse eso que dijo una vez un personaje de Ostoyevsky en los hermanos Karamazov Iván Karamazov que dijo esto de que si Dios no existiera todo estaría permitido claro si esa frase fuera cierta si esa frase de Iván Karamazov fuera cierta si Dios no existe todo está permitido pues de una población atea se podría esperar algo así como el colapso moral-generalizar el colapso moral-generalizar de tal forma sin embargo sabemos que no es así sabemos que no es así o sea el colapso moral-mal más grave que ha sufrido la humanidad probablemente que no estoy muy seguro de que no sea así equiparable más bien al actual pero el colapso más famoso de todos es precisamente ese colapso moral por el que la población alemana la frase de vamos a ver con la expresión colapso moral desde Hanaden ¿verdad? la población alemana colapsó moralmente cuando de alguna forma convivió sabiendo y no sabiendo que existía un exterminio de judíos a su lado Auschwitz tantos Auschwitz seis millones de judíos asesinados quemados enormes sabiendo que eso estaba ocurriendo y haciendo como que no lo notaban demasiado eso dice Hanaren fue el colapso moral de la población alemana pero esa población no era especialmente atea yo no creo que eso ocurriera por culpa del ateísmo bueno de hecho yo más bien diría que los ateos y los comunistas precisamente estaban en Auschwitz ahí metidos casi todos ellos los ateos y los comunistas sobre todo que eran los comunistas que normalmente eran ateos estaban con los judíos en Auschwitz porque no solamente se mató a judíos ahí también se mató a comunistas a gitanos a ateos en fin ahí había también muchos ateos en el horno y por cierto que más bien el Vaticano tendió como bien demuestran algunos argumentos de novela de películas y de informes históricos a estar más bien del otro lado porque la colaboración del Vaticano con los nazis fue bastante considerable a pesar de que hubo algunos curas heroicos eso sí es verdad pero los obispos precisamente no se puede decir que estuvieran siendo quemados en los campos de concentración nazis bueno la situación actual yo diría que es exactamente igual yo siempre digo lo mismo lo repito hasta la saciedad los nazis metieron a la población que sobraba en campos de concentración y los exterminaron nosotros hemos hecho nos ha salido más barato al contrario como lo que tenemos que es exterminar en estos momentos es al 85% de la población mundial en el tercer mundo lo que hemos hecho es hacer un campo de concentración meternos nosotros dentro y a salvo meternos a nosotros dentro y a salvo y que el arma de destrucción masiva que es el sistema económico internacional se vaya cargando en una especie de inmensa cámara de gas pues a la población mundial mientras ellos intentan entrar como locos saltando la valla que hemos puesto para que no entren eso es un campo de concentración al revés claro y dentro del campo de concentración nos podemos permitir ser muy buenos tan buenos y tan respetuosos de los principios morales como como Camus y como los admiradores de Camus ¿por qué no? aquí podemos ser todos buenísimos dentro de la valla ah, lo que no sabemos es lo que tenemos que hacer con la valla eso ya es otro asunto ¿no? bueno la verdad es que afortunadamente hay centenares de miles de personas en el mundo pidiendo que otro mundo es posible ese movimiento antigroganización y ahí también están los teólogos de la liberación que también son católicos es decir que bueno también es verdad que la iglesia no les ha tratado muy bien porque más bien les dejó con el culo al aire gracias a las instrucciones del papa ¿cómo se llamaba ese? Benedicto ¿no? que luego bueno que antes era Ráfina que fue el que dio las instrucciones contra la teología de la liberación y que dejó con el culo al aire a todos los homismos latinoamericanos de la liberación que luego fueron asesinados por los espadrones de la muerte es decir que tampoco se puede poner la medalla de la teología de la liberación precisamente el Vaticano eso es lo que hay que decir la verdad otros muchos fueron retirados de apartados de la iglesia es decir que tampoco se puede decir que les trataran demasiado bien y que se puede identificar inmediatamente el catolicismo con la teología de la liberación yo diría que sí pero entonces acusando a la iglesia acusando al Vaticano por supuesto no es este el caso porque ahora mismo tenemos un cura muy cercano a la teología un cura un obispo un papa un cardenal de esos una alta autoridad de la iglesia el papa el papa el papa el papa el papa que es un obispo muy cercano a la teología de la liberación pero mira por donde he visto a muchos católicos incomodarse como que la cosa no les gusta demasiado no se sabe muy bien por qué no les convence tener un papa rojo ¿no? esto no les parece muy católico antes sí el papa era infamil ahora no bueno eso allá con su conciencia yo sí que espero que Dios exista entre otras cosas para que haya un infierno al que vayan los católicos ¿eh? eso sí bueno de todas formas de eso todos estos ateos todos estos ateos y sacerdotes de la liberación los marxistas ateos que buscan un mundo mejor sin preguntarse sin preguntarse demasiado si eso les hace buenos o no porque lo que les interesa es conseguir un mundo bueno todos estos que por encima de la moral ponen las causas políticas podríamos decir ¿no? bueno tienen una cosa yo creo que están muy de acuerdo en una cosa una cosa elemental una cosa que claro como la dijo Kant ¿no? pues como quien no va a estar de acuerdo es esto de que bueno de que este mundo este mundo es intolerable y que es tan intolerable que su injusticia podríamos decir que no hay palabras fáciles para definir el tipo de injusticia en la que consiste este mundo la única palabra es una palabra casi de sentido común que es lo que dice Kant en la fundamentación de la metafísica de las costumbres que lo único que se puede decir es que la injusticia de este mundo clama al cielo clama al cielo porque no se puede decir es que me viene mal la injusticia de este mundo porque no encaja muy bien con mis patrones culturales no, eso no la injusticia de este mundo es tan atroz que aunque tuvieras otros patrones culturales te seguiría clavando al cielo ¿no? seguiría clavando al cielo lo que pasa es que normalmente no la ves pero si te vas a la valla de Berilla si te vas al otro lado de la valla de Berilla para ver como esas mujeres que llegan en patera han sido violadas 40 veces durante a lo mejor 3 o 4 años que les ha costado venir desde Senegal caminando y pasando todo tipo de fronteras en las que han sido violadas hasta que les han comunicado el ano con la vagina porque así es todas esas mujeres claro te vas ahí entonces sí entonces lo que dices joder esto clama al cielo esto clama al cielo ahí sí clama al cielo la cosa es una frase un poco complicada como diría Canela para explicar para explicar esa frase bueno Can cuenta esa frase o ese tipo de frases las cuenta la fundamentación de la metafísica de las costumbres pero para explicarla es que no lo habla lo difícil que es la crítica de la razón práctica que no está fácil de entender bueno pues digamoslo así que como hay injusticias que clavan al cielo podríamos decir que estamos de acuerdo ateos y católicos al menos en eso en que tenemos derecho a creer en Dios puesto que la cosa clama al cielo y por tanto el cielo está implicado pero al revés no vale no es verdad que necesitemos creer en Dios para que la injusticia clame al cielo eso es lo importante no es verdad que necesitemos creer en Dios para clamar al cielo por la injusticia de este mundo yo diría que más bien todo lo contrario que en realidad la creencia en Dios lo mismo se convierte en algo tremendamente sospechoso y se convierte en una especie de coartada porque bueno es algo así como que Dios de alguna manera ha querido un mundo así y si Dios ha querido un mundo así quién sabe si a lo mejor podemos escapar a la voz de nuestra conciencia o sea tranquiliza mucho pensar que Dios te autoriza e incluso te exige quién sabe conformarte con un mundo como este porque tú no tienes derecho a hacer nada malo y la verdad es que dices voy a combatir voy a combatir este mundo haciendo solamente cosas buenas vale voy a dar dimosna al pobre en la iglesia sí pero no se cambia el mundo pero mira los que intentaron cambiar el mundo mira 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 las tradiciones comunistas los marxistas intérpretes de la historia llenaron todo de cadáveres quizás llenaron todo de cadáveres pero el mundo también se está llenando todos los días de cadáveres es muy difícil contabilizar cadáveres y dices es que no hay por qué contabilizar cadáveres tú compórtate moralmente bien ten tu conciencia tranquila y punto sí pues no a lo mejor no a lo mejor precisamente el problema moral es que hay que contabilizar cadáveres de todas formas sí bueno para qué hablar o sea ¿cuánto tiempo me queda? dime cuánto tiempo llevo hablando ya está poquito pues entonces voy a ir hablando digo no solamente es algo así como dentro de el mundo hasta hasta el que llegan mis narices podríamos decir dentro del mundo en el que yo vivo me conformo con ese moral ese no es solamente el motivo del adormecimiento del juicio moral pero la cosa es mucho más grave ¿no? el problema sería que no es solamente que Dios se te convierta en una coartada moral por algo así como bueno al fin y al cabo es verdad yo tengo que ser bueno vamos a decir yo me conformaré con ser bueno en Majadahonda ¿no? o me conformaré con ser bueno en mi barrio el mundo el mundo bueno yo que sé o sea el mundo es cosa de hay una canción de la Poyarré porque hablaba de eso o sea causas muy complicadas causas muy difíciles en fin y en cualquier caso Dios sabrá que ha sido quien ha creado el mundo y yo lo he creado ¿no? pero el problema no es solamente Dios el problema es cuando la moral misma la moral misma se te convierte en una coartada moral ¿y si empezáramos a sospechar esto lo digo si queréis como un intento desesperado de salvar a Sartre de las críticas de Kaví ¿y si ocurriera que viviéramos en un mundo en el que la moral misma se hubiera convertido en una coartada? sí porque digamos que vivimos en un mundo estructural y técnicamente muy complicado un mundo tan difícil de entender tan complicado que como decía el ex marido de Hannah Arendt ¿verdad? el primero marido de Hannah Arendt es muy difícil saber lo que estás haciendo cuando estás haciendo lo que estás haciendo es muy difícil saber exactamente lo que estás haciendo yo siempre como el mismo ejemplo tú llamas por el móvil y dices mamá no voy a cenar pero es que lo que ocurre es que el móvil lleva una cosa adentro que es un mineral que según los cálculos de Amnistía Internacional y compañía pues ha provocado una guerra civil en el Congo en la que han muerto al menos ya 10 millones de personas algo más que en el holocausto unos cuantos millones más que en el holocausto entonces tú me dices yo estoy llamando por el móvil a mamá yo no estoy provocando una guerra civil en el Congo no no tú estás llamando por el móvil a mamá eso no me cabe la menor duda tampoco me gusta la respuesta de algunos católicos de decir sí, todos somos culpables por llamar a mamá por el móvil no, perdona llamar a mamá por el móvil está muy bien pero ¿qué tienes que hacer? no vas a dejar a tu madre sola el domingo encima sin vergüenza ¿no? no, ese problema no es ese el problema es que por algún motivo tu móvil estás en un mundo en el que por algún motivo llamar por el móvil a mamá y participar en una guerra civil en el Congo hay una cadena causal que lo enlaza y claro la solución no es decir pues no llamo por el móvil pero no si eso da igual la guerra civil va a continuar igual no, no aquí el problema no es no llamo por el móvil aquí el problema es ya no es bueno pues me abstengo no, aquí el problema es más bien demonios este mundo está mal este mundo está muy mal aquí no se trata de elegirme a mí como bueno y decir ay pues no llamo por el móvil sí pero es que tienes malas noticias machos porque no llamas por el móvil pero tampoco bebas Coca-Cola porque no sé qué tampoco bebas tampoco no sé al final no puedes hacer nada porque dices es que en cuanto muevo estoy matando gente ¿no? tengo las manos manchadas de sangre oh qué horror me encierro la habitación y no hago nada pues peor todo sinvergüenza ahora vas a ser bueno ya no es majada onda sino que vas a ser bueno encerrado en tu cuarto pues ten cuidado no hacerte una paja encima porque vamos o sea es que encima vas al infierno también según la iglesia católica o según algunos obispos ¿no? ¿qué es lo que pasa entonces? se trata de ser bueno o resulta que eso de ser bueno se convierte en una coartada para admitir un mundo malo para no hacer nada contra un mundo malo ahí está el problema es algo así como aquí el problema es que vivimos en una situación en la que más que pecar que pecar los seres humanos que desde luego podemos pecar bastante ahora tenemos a esa a esa mujer monstruo de la Almería pero los seres humanos podemos pecar bastante pero lo normal no es eso los seres humanos pecamos bastante poco o sea pero el problema es que vivimos un mundo en que las estructuras pecan y pecan muchísimo todos los días y de manera monstruosa hay burbujas financieras en la bolsa de los alimentos en la bolsa donde se decide el precio del trigo el precio del arroz el precio del que come todo el tercer mundo eso no es un problema de responsabilidad individual es un problema de responsabilidad estructural pero claro las estructuras son responsables las estructuras pueden ir al infierno por eso inventó la teología de la liberación el concepto de pecado estructural yo por eso siempre me quito el sombrero porque a mi si me parece el concepto éticamente más interesante del siglo XX o sea mientras todos estaban ahí en en todas las escuelas austríacas y de Estados Unidos con la teoría de la elección racional dándole vuelta la imbecilidad esa del dilema del prisionero es una completa imbecilidad que consiste en decir algo así como estamos perplejos si todo el mundo es un hijo de puta el resultado no es el mejor posible claro si todo el mundo es un hijo de puta el resultado no es el mejor posible estaban escandalizados por eso y décadas y décadas dándole vueltas al dilema del prisionero y mientras tanto estaban los curas diciendo oye que en este mundo pecan las estructuras más que las personas claro ahí no había una comunicación posible entre marxismo y catolicismo que era un verdadero filón o sea que no era un filón o sea es que era una coincidencia milagrosa que el marxismo desperdició porque los teólogos de la liberación no fueron responsables de eso el maticano sí que les condenó y los dejó con el culo al aire ante los espadrones de la muerte pero el marxismo ahí tenía un clavo no un clavo ardiente al que agarrar se tenía un verdadero milagro de la coincidencia con lo que se podría llamar según dijo Gramsci efectivamente la mayor la mayor como decía la mayor organización de masas que haya habido jamás en la historia de la humanidad la iglesia católica y en ese momento teníamos el marxismo tenía la posibilidad de haber unido sus fuerzas con la iglesia católica y el marxismo más o menos lo dejó pasar de todos por supuesto eso fue un error muy grave ya termino pues yo diría que el asunto es muy grave o sea en un mundo en el que es por volver otra vez al texto de Sartre ya termino o sea lo que viene a decir el texto de Sartre es el problema moral de nuestro tiempo no es elegir a ti mismo bueno es elegir un mundo bueno pero claro es que en un mundo en el que las estructuras pecan masiva y genocidamente o sea andar por ahí preocupado de tu moral individual o sea puede convertirse en la coartada más vil más repugnante en la mancha pútrida más repugnante del corazón humano las palabras son de Kant ¿no? es decir yo soy bueno en un mundo en un mundo en el que las estructuras son malas y soy bueno y precisamente porque soy bueno no me ocupo de cambiar las estructuras y en ocasiones incluso me aprovecho de que sigan existiendo es decir como yo no pongo los cuernos a mi mujer como soy un buen padre como pago mis impuestos como voy a misa como doy limón a los pobres como me confieso todos los domingos tengo mi conciencia tranquila eso sí y por qué no mientras tanto mis acciones en la bolsa siguen dando beneficios mi fondo de pensiones sigo invertido en bolsa mis periodistas siguen mintiendo mi ejército sigue matando mis políticos siguen haciendo reformas laborales y sobre todo siguen haciendo leyes de extranjería para que nadie me turbe claro en mi pequeño mundo donde puedo ser bueno bueno pues eso efectivamente lo que Kant llama pecado original yo diría que que caracteriza mucho al ejército católico en estos momentos al ejército católico al ejército de católicos que hay en este mundo no porque el catolicismo necesariamente tenga que ser así porque no tiene por qué ser así y porque hay católicos que no son así y muchos pero el ejército católico fundamentalmente es así debo decir el votante católico medio yo lo siento mucho ahí digo como al principio yo no tengo la culpa de que Dios no exista yo tampoco tengo la culpa de que los católicos sean así están muy preocupados por el matrimonio homosexual y por que se esté borrando la distinción entre los genitales masculinos y femeninos viviendo en un mundo con leyes de extranjería y con una bolsa de alimentos donde hay los bujas financieros es decir mientras yo pueda ser moral más acá de mis narices Dios estará contento como dice Sartre y mientras tanto bueno que el mundo clame al cielo Sartre lo único que dijo es mira ya basta Dios no existe y si Dios no existe ser moralmente bueno es una cosa muy egoísta tú preocúpate de que el mundo sea bueno claro entonces dices y entonces ¿qué vamos a decir? que el fin discutiremos ya termino que discutiremos en el debate pero claro eso de que el espíritu no puede actuar sobre la realidad está como negar el concepto de libertad y eso es una cosa que me parece incompatible con cualquier lectura de más o sea posible no lo entiendo pero bueno nada más por ahora gracias buenas tardes yo estaba aquí como saben estoy aquí suplente de Fernando Paz y me he encontrado pues con muchas cosas yo no soy marxista evidentemente y soy muy mal católico de manera que tampoco tengo digamos títulos como para estar en esta mesa porque voy a intentar poner orden a pesar de que Carlos no ha deseado el infierno nada menos en fin vamos a ir por partes porque la toda vez no todos a los malos católicos bien vamos a empezar por cualquier sitio por ejemplo niega niega a la existencia de Dios Carlos evidentemente como todo lo hace evidentemente y ahí me recuerda la cosa nietzscheana aquella y a mi juicio absolutamente ridícula creo que está en el Naglas donde Nietzsche dice Dios no existe porque si Dios existiera como toleraría yo no ser Dios luego Dios no existe que significa que Dios no existe pues esto es una vana afirmación o sea en los váteres de la facultad cuando yo estudiaba aquí alguien había puesto Dios ha muerto Nietzsche y alguien escribió debajo Nietzsche ha muerto Dios por cierto que lo que llaman el argumento ontológico no reclidió Kant Kant veía argumentos por todas partes era una cabeza racionalista el argumento ontológico no es un argumento es la afirmación de que Dios existe Dios existe porque yo lo pienso eso es lo que dice el argumento ontológico ni más ni menos es decir Dios existe porque es una idea que yo tengo punto no es un argumento el argumento ontológico surge en el contexto de una agresión externa sufrida por Europa por huestes magiares nórdicas normandas y musulmanas y es un acto de autoafirmación lo que afirma es que Dios existe vive Dios grita el argumento ontológico no tiene nada de argumento evidentemente como no lo tiene tampoco la negación de que Dios existe lo que me llama la atención en la apelación Nietzscheana es que acuda al yo para negar la existencia de Dios es decir Dios no existe porque Dios soy yo eso es lo que dice Nietzsche en un gesto auténticamente moderno y esto es lo que yo creo haber oído en la voz de Carlos no, eso sí pero bueno son muchas las cosas que se han dicho voy a intentar poner orden porque yo no tenía nada preparado mi intención era sencillamente replicar a lo que quisiera pero claro la réplica puede ser infinita voy a intentar ser lo más breve posible a ver si recuerdo por partes decía Santiago Santiago busca analogías entre marxismo y catolicismo son cosas entre sí muy dispares yo pienso que el catolicismo es algo que excede al marxismo y que lo que ha tratado de hacer es una especie de derecho de propusto es decir ajustar al catolicismo que es una religión a la medida de una vamos a llamarlo filosofía pero el catolicismo que puede incluir aunque un moderno lo discutiría constantemente hay quien niega que exista una filosofía cristiana una filosofía católica en particular porque sus puntos de partida no son evidencias racionales mucho menos son verdades de fe aquí se ha omitido la referencia a la fe constantemente es decir hay elementos de fe que no vamos yo por ejemplo la misma existencia de Dios yo no la voy a discutir no voy a discutir acerca de que sea Dios eso es una cosa de filósofos yo no soy un filósofo soy un humilde escritor por decirlo de alguna manera con una obra escasísima de manera que hablar de Dios no me atrevo si lo comprendes no es Dios dice el Agustín por tanto no voy a intentar entender que sea Dios creo que a Dios se accede por vías que tienen muy poco que ver con la argumentación esto es un debate que vertebra el siglo XII el famoso debate entre Bernardo de Claraval y Pedro Abelardo por ejemplo entre los escolásticos y los promotores del monarquismo del primer de la reforma regorial de Dios se puede tener experiencia entiendo yo entiendo yo pero es una experiencia muy difícil de tematizar de formular y la experiencia de esa divinidad a mi me parece consustancial con la vida en comunidad con la vida en comunidad yo mantengo la tesis que es muy prolija y difícil de defender de que en sociedad es imposible que haya fe ¿qué diferencia entre sociedad y comunidad? pues vayan ustedes al clásico de los asuntos que es Ferdinand Tunis un socialista por cierto un socialista granjero hijo de granjeros y un socialista con valor que se alista en el partido socialista cuando está siendo diezmado por los cilderianos y verán ustedes de qué se trata en esa distinción en general la sociedad no es más para decirlo rápidamente que la negación de la comunidad así es como yo lo veo y el proyecto moderno el proyecto de desarrollo que promueve la ilustración que culmina en Kant pero que el marxismo prolonga a mi juicio es en la de construir una sociedad universal hacer el mundo un agregado de individuos libres e iguales estancos exentos atómicos independientes al extremo el último núcleo de comunidad que quedaba es la célula del parentesco que tiene formas muy diversas en Europa la llamamos familia esa comunidad está siendo a mi juicio atomizada erosionada por efecto de la crítica la crítica es destrucción corrosión de la comunidad comunidad normalmente lo entendemos como un tipo de vínculo de relación entre personas de carácter local de pequeño tamaño mediada por vínculos afectivos intensos una de las cosas más llamativas de la historia a mi juicio es que ha existido una comunidad universal esto es una cosa llamativa suena a familia cósmica a fraternidad humana suena precisamente esa comunidad universal es la morfología yo diría que no política como decía Santiago me atrevo a llamarla metapolítica aunque es un rótulo que discuten los de la escuela buenista es una estructura que no es política dice Henry Piren uno de los grandes historiadores del medievo que en el siglo XI-XII desde el Elba al Ebro no hay nada que recuerde al Estado nada que recuerde al Estado es una estructura de otro orden yo diría que es una estructura antropológica con un fundamento teológico con una cobertura una bóveda de carácter teológico pero la cristiandad no es un Estado no es un gran Estado es un imperio humano si quieren o un imperio humanista un imperio cristiano que tiene una morfología singularísima que requiere mucho esfuerzo entenderlo no en vano requiere todo ese esfuerzo que ha tirado por la borda partiendo de supuestos equivocados el marxismo a mi juicio o sea es verdad que el marxismo pretende construir una comunidad universal que fracasa que fracasa porque su antropología a mi juicio todo esto es tremendamente discutible su antropología es errónea es la misma que tiene el liberalismo es decir Marx y todos los que estamos aquí me atrevería a decir salvo yo y algún otro católico no precisamente posconciliar algún otro católico defenderá que los que estamos aquí no somos átomos o individuos estancos yo no me consigo como individuo sino como persona y una persona es imposible si no es en una comunidad de personas a mi me importa mucho lo que digan de mi lo que los demás hagan conmigo me importa mucho me acuerdo la canción bandera por poner esto por dar un toque de humor la canción bandera del movimiento LGTB a quien le importa lo que yo diga a quien le importa lo que yo haga yo soy así bueno pues a mi me importa lo que yo digo lo que los demás dicen que digo lo que los demás dicen que hago estoy internamente vinculado a otros internamente vinculado a otros quiero decir que no están fuera de mí que están casi osmóticamente unidos a mí me estoy refiriendo a mi familia mi mujer y mis hijos sencilla es verdad que hay ahí una asimetría la comunidad es asimétrica no asimetría es una palabra repugnante para el mundo moderno porque implica desigualdad es decir mi hijo es evidentemente depende no es no mantiene conmigo una relación simétrica y mantener una relación simétrica con mi hijo supone destruir la relación de filiación si yo soy padre de mi hijo no puedo ser hijo de mi hijo sencillamente no hay entre nosotros una relación simétrica sino estrictamente asimétrica pero esto no significa nada más que esto es un problema lógico entre nosotros medio una relación de caridad de amor literalmente una relación de amor un vínculo interno su vida afecta a la mía hasta el punto de que su muerte puede acabar con mi vida no creo que esté descubriendo el Mediterráneo esto es una cosa evidente que esto que esto pueda pensarse a escala universal naturalmente requiere de una especie de salto de salto al límite de la idea de familia a mi me parece que es lo que se piensa en el dios trinitario entre el dios uno pero trino de los católicos existe una relación de pericoresis o comunicatio una relación de caridad la relación entre el padre el hijo y el espíritu espíritu por cierto en hebreo es una palabra femenina que empezó significando literalmente mujer y yo creo que la plasmación plástica de esa idea tan abstracta es la sagrada familia punto es decir que los católicos no son individuos a lo mejor los posconciliares como digo cada vez van logrando más ser individuos pero la tradición católica ha pensado a los sujetos humanos como personas y yo creo que es que lo somos lo somos pese a que justamente el desarrollo de ese mundo liberal capitalista etcétera ha contribuido poderosamente a atomizarnos a romper vamos a poner una imagen muy plástica a romper el monolito de la comunidad universal mediante siglos de crítica no solo teórica sino a través de un proceso de desarrollo económico político muy determinado que es la historia de Europa de los últimos siglos que ha roto ese monolito y ha ido dejando esquirlas trocitos de comunidad a mi juicio el último trocito de comunidad que queda es lo que se llama la familia y digo familia tradicional heterosexual asimétrica esa es la última esquirla de comunidad la última esquirla que está siendo demolida presuntamente en lucha contra el capitalismo muchas veces sucede le sucede al propio Marx que promueve uno promueve lo que critica es decir que las consecuencias de tu crítica a veces son indeseadas que van contra tus propios propósitos esto no significa que yo abomine de homosexuales ni que pretenda fustigarlos ni nada parecido ni nada parecido lo que quiero es defender la última esquirla de comunidad y si puede ser reconstruir en la medida que sea posible ese vínculo interfamiliar que es la base de una comunidad de alcance no meramente local por decirlo de algún modo que es a mi juicio lo que significa en su origen iglesia asamblea comunidad y la meditación sobre la comunidad en el mundo cristiano no es solamente una cuestión teórica es también una cuestión práctica esas instituciones que son los monasterios y que han dado forma a la Europa clásica que para mí es la Europa entre los siglos 10 y 13 o 12 incluso dura muy poco esa cristiandad y enseguida aparece un movimiento crítico emancipatorio liberatorio pero en un sentido estrictamente negativo libertad en un sentido estrictamente negativo es ruptura de vínculos es estar resatado es aislarse unos de otros eso puede tener un aspecto positivo y yo no lo dudo tiene un cierto aspecto positivo la libertad negativa es condición de la verdadera libertad pero tiene un aspecto negativo terrible que es la soledad yo utilizo muy a menudo una expresión de Dostoyevsky que no tiene nada que ver con esto de que si Dios ha muerto todo vale Dostoyevsky a veces habla en los hermanos Karamazov para referirse a la sociedad en su tiempo de la era del aislamiento mutuo pues estamos en la era del aislamiento mutuo no sé si han visto perdón que cite no sé si han visto un documental muy interesante de Eric Gandini la teoría sueca del amor por ejemplo este proceso de emancipación muy bien intencionado y perfectamente comprensible de la sociedad democracia sueca de conseguir pues que las relaciones fueran relaciones auténticas relaciones entre hombres y mujeres fueran relaciones auténticas esto que significa pues que relaciones fueran relaciones simétricas la mujer tiene que garantizar tiene que tener garantizada su propia existencia económica tiene que romper su dependencia del varón para luego de manera libre entrar en la relación de hecho lo que sucede es que la relación se suspende se suspende que la tasa de suicidios en Suecia es brutal que la soledad llega al punto de que hay una agencia encargada de gestionar la herencia de los que mueren solos eso a mi juicio una cosa terrible de manera que también de este lado de la valla yo no sé yo no estoy muy feliz de este lado de la valla desde luego me parece que esto es un campo de concentración pero no al revés yo sufro en este campo de concentración y estoy de acuerdo en el diagnóstico de que el mundo es horroroso no lite conformar y huixaéculo no os adecuéis al mundo no os adaptéis al mundo ¿vale? no estoy esto es ortodoxia católica quiero decir que por supuesto que el mundo es hay mal en el mundo es el problema de la teoricía quiero decir el problema de la justificación de Dios del problema del mal en el mundo forma parte digamos de la propaganda anticatólica desde el principio de los tiempos y por supuesto también de la apologética de la defensa de ese problema claro que el mundo decía Schopenhauer que diga que está bien en el mundo y avante a los campos de batalla a los lazaretos a Melilla vamos a donde haga falta si allí seguramente hay un cristiano no yo que soy un mal católico pero los hay los hay también del otro lado de la valla por supuesto que claro es que a veces hacemos del catolicismo una parodia y yo me lo quiero tomar muy en serio el catolicismo y el marxismo el marxismo hay un aforismo de Gómez Dávila perdonad el desorden es que son tantos los temas que no voy a poder ordenarlos hay un aforismo de Gómez Dávila que yo admiro mucho que dice las escorias poediles abundan en el pensamiento reaccionario si la llama marxista no lo acendra esto no significa si la llama marxista no lo acendra no lo purifica ahora bien el catolicismo y el marxismo a mi juicio son radicalmente incompatibles pero frontalmente incompatibles por una razón que incluso va más allá del marxismo porque no es que sea incompatible el catolicismo con el marxismo en concreto es incompatible con el pensamiento moderno en general y el marxismo es la quinta esencia de ese pensamiento la forma más potente que ha adquirido la filosofía político-económica moderna sin duda alguna la marxista por tanto el enfrentamiento entre el catolicismo y el marxismo es radical extremo ni más ni menos por eso hay que hacerse cargo del marxismo desde el punto de vista católico evidentemente hay que pasar por ahí y ver si consigues atravesar el fuego del marxismo porque hay gente que se queda en el camino teólogos de la liberación etcétera es decir el catolicismo es otra cosa que el marxismo es algo a mi juicio mucho más grande y con un éxito histórico incomparable el éxito histórico incomparable del catolicismo que tampoco hay que remontarlo al imperio el catolicismo desde el principio excede al imperio es decir es verdad que Roma se hace católica con Constantino Teodos etcétera muy bien pero es que hay católicos fuera del imperio es más es que el imperio sobrevive gracias al catolicismo es que son los misioneros cristianos los que van evangelizando germanos normandos van evangelizando magiares van evangelizando a los pueblos asiáticos y todavía hoy te puedes encontrar nestorianos o monofisitas si ha quedado alguno en el oriente próximo o sea que el catolicismo el imperio evidentemente coadyuva al desarrollo del catolicismo pero el catolicismo es más grande que el imperio y por supuesto es más grande que el marxismo también es posible que el marxismo sea más grande que la unión soviética no lo sé en todo caso son tantos los temas son demasiados hay un libro perdón también la referencia esto es de ser profesorio es lo que tiene hay un magnífico libro de cristo cercerrana no sé si lo conocéis se llama la iglesia y el liberalismo sobre la escuela de salamanca y la escuela austriaca una maravilla una neta donde está perfectamente expuesta la alternativa católica al socialismo el socialismo y el marxismo y el catolicismo no tienen no tienen mucho de qué hablar el catolicismo no es socialista es distributista o distributivista el mejor propagandista de la doctrina social de la iglesia y no es otra cosa es Chesterton evidentemente pero fundamentalmente Chesterton porque es un genio es el filósofo más grande yo creo del siglo XX y uno dirá bueno esto es esto es una cosa inusitada pero si no lo damos en segundo hay más cosas en el mundo que las que caben en la facultad de filosofía Chesterton no cabe aquí no cabe aquí por razones muy profundas y muy difíciles de exponer es Chesterton además que venía a la cabeza el que distingue en ortodoxia entre una universalidad amplia y una universalidad estrecha y justamente la universalidad estrecha a mí me parece que no es otra que la de la sociedad universal cosmopolita que está llegando frente a la universalidad amplia que era justamente la del catolicismo que lleva la de la cristiandad es decir en el mundo moderno para terminar rápidamente y hablamos repasar todo lo que he escrito es terrible entre el materialismo por ejemplo entre el materialismo y el catolicismo yo creo Santiago que la idea de que el catolicismo es primero dualista extremo o espiritualista es verdad nadie lo va a negar que en el catolicismo de estirpe platónico-agustiniana hay una línea que conduce peligrosamente al espiritualismo porque como dice el amigo Chesterton Platón que es el padre de todos los lunáticos y no me cabe duda de que los platónicos escritos otra cosa es que el amigo nuestro maestro bueno cuando hablaba de Platón seguramente no se refería a esto que estoy diciendo ahora pero en todo caso Platón a mí me parece que es verdad que está radicalmente equivocado está inficcionado de una metafísica que procede de Oriente y que se manifiesta de vez en cuando en el catolicismo en la forma de un dualismo extremo en el catarismo en el gnosticismo etcétera y en nuestros días también en algunas versiones del cristianismo más moderno pero no hay que olvidar que en el catolicismo la ortodoxia está fijada en torno a la obra de Santo Tomás que es un aristotélico no hay que olvidar que el catolicismo promete la resurrección de los cuerpos no hay que olvidar que hay una fiesta evidentemente católica que es la fiesta del cuerpo de Cristo no hay que olvidar que en el catolicismo un dogma fundamental es el dogma de la encarnación es decir que esa idea de un espíritu desencarnado no es ortodoxia sencillamente es herética no creo que sea ortodoxia en ningún sentido por ejemplo esos problemas que resultan ridículos desde el punto de vista de que carece de fe porque los católicos se empeñan en el enterramiento un breve de hace unos meses del papa clamaba al cielo pidiendo por favor que no se arrojaran las cenizas en cualquier sitio que no se hiciera uno amuletos con ellas que si alguien se incineraba fueran conservadas en un cementerio pero por supuesto que la forma óptima de despedirse de este mundo fuera la inhumación desde el punto de vista católico ¿por qué? porque esperamos que el alma se reincorpore a ese cuerpo en esa gloriosa venida de Jesucristo más allá del tiempo histórico es verdad que esto es un dicho así pues claro desde el punto de vista de un pensador moderno que yo creo que es lo que vosotros sois yo no soy un intelectual moderno insatisfecho Gómez Dávila yo soy un campesino medieval indignado pero pues desde el punto de vista de un racionalista moderno evidentemente todo esto es música celestial todo esto es una cosa absurda pero claro la razón no puede dar razón de sí mismo esto a mí me parece un principio inapelable inapelable y si tú te empeñas en reducir el contenido de la existencia humana a la medida de la razón cometes una operación tan ridícula como la del varón de Munchausen de sacarse del pelo tirándose de la cabeza en mi caso además imposible tengo que buscar un fundamento un fundamento un fundamento que ya no es un fundamento racional como le dice el padre Burdín a Descartes no es un cimiento le dice es una fosa que se hunde según la pisa es un fondo sin fondo y ese fondo sin fondo es la matriz en la que se constituye nuestra persona que hay que pensarla yo claro esto no es una conferencia quiero intentar replicar nada más a esto otro día cuento como explico yo como entiendo yo hasta donde se puede entender ese fondo sin fondo que es la matriz de constitución de nuestra subjetividad antropológica de nuestra persona pero hay que hay que darlo por iniluminable no hay luz racional capaz de agotar esa oscuridad esa profundidad y si te empeñas en apoyarte en la sola razón pues lo que hace es esencialmente volar en el vacío y sabemos que en el vacío como la palabra cantiana no se vuelan de manera que hay que mantenerse abiertos a la trascendencia aquello que desborda nuestra razón individual esto es todo no lo hacemos porque después de varios siglos de crítica y de desarrollo histórico del mundo occidental vivimos en una sociedad somos unos a otros enteramente ajenos competimos nos partimos la cara por el trabajo por la herencia por los por los hijos vivimos en un mundo donde nos hemos separado de ese cuenta rápidamente de que las ideas de igualdad y libertad que son por supuesto la gran consigna de la modernidad que reclama reclama esa tercera idea cada vez más oscurecida y además oscurecida yo creo que por una razón muy sencilla porque era fraternidad que todavía es una idea que procede del parentesco la hemos sustituido por una más fea que es solidaridad y libertad e igualdad son dos ideas que se piden mutuamente lejos de ese tópico simplicísimo que dice que los liberales son defensores de la idea de libertad y los comunistas de la idea de igualdad a mayor igualdad menor libertad a mayor libertad menor igualdad no para que podamos ser iguales tenemos que estar desvinculados separados unos de otros somos iguales en la medida en que no estamos subordinados sino que estamos todos en el mismo plano para que haya libertad negativa la condición indispensable es que haya igualdad y para que haya igualdad tiene que haber libertad el problema que entonces se genera es que somos individuos sustantes es decir que somos nosotros mismos y no necesitamos de nadie para existir a quien le importa lo que yo diga a quien le importa lo que yo haga etcétera somos individuos sustanciales cerrados en esferas megálicas no tenemos vínculos con otros eso nos debilita nos debilita profundamente y hay nuestros trastornos psicológicos nuestras crisis de ansiedad nuestras depresiones etcétera el problema es que libres e iguales aislados en este mundo que es una especie de mercado requerimos de algún tipo de malla que nos contenga que nos mantenga juntos el Estado el Estado el Estado decía Maritén es imprescindible cuando la comunidad se ha convertido en una nube o polvo de individuos estamos nebulizados literalmente y una nube requiere de un recipiente que es político que es el Estado las fuerzas de cohesión que mantenían unidos a los miembros de la cristiandad no eran políticas eran internas a la propia comunidad eran de primer grado por decirlo de alguna manera inmanentes ¿me explico? eso fortaleció hasta tal punto aquel yo creo que esa cristiandad no surge solamente por cristianismo el cristianismo es una religión que fortalece y contribuye al desarrollo a la solidificación de esa cristiandad pero se ve obligada la población europea a consolidarse literalmente a cerrar filas ante una crisis de extinción esto se olvida en el siglo X Europa pudo haber sido otra cosa y aquí estaríamos hablando otra lengua presentándonos de otro modo etcétera y bien desde el relativismo cultural moderno pues santas pascuas no habría pasado nada a mi juicio no no por una razón muy sencilla porque yo soy el resultado de esa historia y negar que lo que yo soy vale es un poco menos que suicidarme es que me van a decir bueno es una especie de identitario es una cosa muy fea que procede de un movimiento político de la derecha europea etcétera no lo soy yo creo que no soy de derechas tampoco de izquierdas soy premoderno antimoderno y eso la distinción izquierda-derecha es una distinción moderna es una distinción que surge en los estados generales etcétera yo creo que yo me coloco en una posición previa previa pre-política y por tanto no de izquierdas o derechas yo soy católico ¿vale? y ser católico no ser de derechas ni de izquierdas es otra cosa tiene otra dimensión romper esas coordenadas lo sé por experiencia propia es algo de lo que existe no puedo no puedo lo único que me lleva es por la calle de la amargura me lleva a debates interminables a enfrentamientos personales en fin a dar testimonio y para tener vocación de mártir hay que ser un buen católico yo no la tengo intento defender lo que puedo hasta donde puedo ¿vale? pero en todo caso no soy de extrema derecha es verdad que esos católicos que ridiculiza que ridiculiza Carlos y que bueno pues existen evidentemente podríamos también mencionar al ejército de los propres al ejército de los podemitas que se ponen el traje de vanguardia moral de la civilización pero luego pues no no cumplen digamos con su objetivo no llevan a la ley de su práctica en fin que podemos ridiculizar a cualquiera y efectivamente llevaremos siempre razón en pará pero el católicismo no es esa milonga es decir yo sé que admira profundamente a Chesterton y hombre pues no creo que fuera justamente ese perfil de católico que tenías en mente cuando lo ridiculizabas o así un catolicismo en todo caso sería un catolicismo al modo del maestro bueno que yo no comparto en absoluto un catolicismo sin fe es como es descafeinado completamente le falta el principio activo o sea la fe no es un atributo psicológico ni gratuito la fe es consustancial al catolicismo y es verdad lo he dicho antes que yo creo que igual que en una comunidad la fe brota espontáneamente en una sociedad es prácticamente imposible las sociedades es decir las agrupaciones humanas modernas político-económicas que van surgiendo desde el siglo XIII XIV en adelante desde el absolutismo político al nacionalismo político moderno son sociedades de individuos aislados y ese aislamiento es la causa de nuestra fe naturalmente hay toda una teoría racionalista que piensa siempre la razón en términos individuales la cosa cartesiana de que tienes que someter a tu razón toda verdad a la varita de la duda la autoridad es horrorosa no puedes admitir algo sencillamente por la autoridad es decir negar la autoridad es negar nuestro carácter de herederos en fin a día es decir defender la tradición tampoco significa repetir mecánicamente la tradición heredarla es asumirla también y se puede heredar la tradición comentándola incluso criticándola o actualizándola actualizándola yo creo que un objetivo de mi triste vida es sencillamente actualizar esa tradición es decir que se pueda seguir defendiendo el catolicismo íntegro íntegro no la doctrina social de la iglesia que es una cosa que puede gustar a mucha gente es que la doctrina social no es el credo católico y no es desprendible del credo católico es decir la doctrina social forma una argamasa indisociable con el credo católico si la separas lo que tienes es una especie de doctrina económico-política a mi juicio bastante elemental es decir es inviable inviable al margen del resto de las doctrinas que constituyen el cuerpo doctrinal de la iglesia católica separado de ellas no tiene fuerza un catolicismo sin fe no tiene fuerza es el proyecto conctiano concte se inventó una iglesia calcada del catolicismo pero en el lugar de la fe puso la razón la razón no es más que un trasunto es una manera de nombrar a los procedimientos de las ciencias físico-matemáticas que tratan de extenderse al conocimiento del conjunto de la realidad con muy poco éxito y entonces hay que adaptar constantemente aquellos ámbitos de la realidad característicamente el terreno del hombre del ser humano a métodos que quieren ser científicos aunque no exactamente al modo ya físico-matemático y de ahí la hermenéutica de ahí esfuerzos a mi juicio bastardos todos ellos es decir al hombre no lo conocemos científicamente el hombre es una realidad que no se agota científicamente por una razón muy sencilla porque está abierto a la trascendencia otra cosa es que a fuerza de someterlo a nuestro racionalismo acabamos construyendo sociedades de entes naturales no sé si llamarlos humanos que son los individuos que hoy somos por desgracia el hombre es algo mucho más grande que el hombre moderno diría incluso que es algo mucho más grande que el superhombre o que el hombre nuevo de Lenin o que el superhombre Vichero es algo que está abierto a una infinitud que nos desborda pero que a la que estamos ligados de alguna manera explicar esto requiere requiere horas y es complejo pero creo que se puede hacer y entonces mi intención es que cuando uno ataque el catolicismo el catolicismo pueda responder dicho así orteguianamente a la altura de nuestro tiempo es decir que no es más que releer bien a santo Tomás tampoco es otra cosa pero releerlo bien punto entonces la parovia pues bueno está bien porque todo en la dialéctica siempre alimentamos un poco al enemigo para darle leña pero claro los católicos que yo he oído aquí la representación del católico que yo he tenido delante cuando os oí hablar pues era como el muñeco de un panpum o sea es un pelele al que nos hemos usado a la medida para darle pero eso no es el catolicismo es como si yo convierto no sé a Marx lo convierto pues qué te voy a decir en el último secretario general del partido comunista de aquí de España no sé quién sería o quién es no es Marx pues el católico tampoco es buscar católicos de altura de manera que si los derribáis a lo mejor derribáis el catolicismo pero claro si lo que buscáis son peleles pues no 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 valen muy lojos me parece otra pequeña cosa lo del mundo bueno y ser bueno en el mundo a mí me ha dado siempre un poco de miedo yo utilizo una expresión para no nombrar las cosas por su nombre y que la gente que no es católica no se me asuste porque en España y yo lo entiendo en España el catolicismo por razones históricas ha estado a favor del poder político después de la guerra civil aunque también se comprende que se arrojara en manos del franquismo el catolicismo en España ha estado del lado del vencedor de la guerra civil aunque si leemos bien la historia del catolicismo español muy pronto empieza a haber una separación no oposición católica al franquismo desde la fundación de las comisiones por ejemplo o la SWAC en fin otras muchas movimientos de resistencia al franquismo desde el catolicismo español en todo caso el catolicismo español hacía ser un catolicismo que ha acompañado al poder político de manera que hoy en día declararse católico desde un punto de vista político te sitúa de manera mecánica como esa gente que ha aprendido por reflejo acondicionado le dices como decía Gustavo bueno le dices José Antonio Primo de Rivera fascista ¿no? hay que hay media algo entre nombrar a alguien o por ejemplo declararse católico y que automáticamente te declare un poco menos que franquista yo no soy franquista no soy franquista desde luego tampoco marxista soy católico ¿vale? bien como decía cuesta mucho cuesta mucho se me ha ido la especie como decían los clásicos cuesta mucho defender al catolicismo digamos en términos actuales aquí en España por esta razón que he dicho yo creo por eso admiramos mucho a los católicos ingleses porque allí justamente han ocupado la posición de resistencia es decir hasta hace un centenario un centenario y pico de años un católico no podía ser funcionario en el Reino Unido por ejemplo les costó mucho conquistar el derecho al voto etcétera de manera que ser católico era todavía un pequeño escándalo era motivo de escándalo aquí no aquí es un catolicismo muy muy ligado para bien o para mal al poder político y si algo tiene el catolicismo clásico es justamente la tensión dialéctica entre el sacerdocio y el imperio entre la autóritas y la potestas que a mí me parece que es una distinción que si no se recupera pues nuestras sociedades estarán condenadas al puro facticismo político a un gobierno de la fuerza que es el que en el que estamos aunque la fuerza adopte formas de propaganda y agitación aunque la fuerza adopte la forma de dictadura de mayorías pero recuperar de algún modo y esto es complicadísimo claro en el ambiente relativista moderno la distinción entre autóritas y potestas es complicadísimo pero es imprescindible Conte lo sabía bien y trataba de generar o recuperar la idea de un poder espiritual en Europa que le atribuía a la comisión aquella del gran ser a una especie de élite científico-técnica una auténtica locura porque a mí el catolicismo ateo personalmente me parece una auténtica estupidez y es quizá lo que más me distancia justamente de Gustavo Gómez que por cierto su fe del ateo me parece una fe muy católica bueno dice muy a menudo decía yo soy ateo como decía universal topal vamos soy ateo pero el fetén el bueno el dos veces ateo no solamente niego que exista Dios niego que exista la idea de Dios decía San Agustín o sea que no tiene eso es ortodoxia pura idea Dios no es una idea pero en el mundo hay cosas que no son ideas y son reales realísimas por eso a mí hablar de Dios es una cosa que me resulta que me resulta agotador y frente a la admiración de la escuela por la escolástica que lo entiendo a su medida me parece que la escolástica hace un flaco favor al catolicismo es el principio digamos de formalización neutralización de la fe por desgracia el propio Santo Tomás está ya en el umbral del mundo moderno entonces claro a mí me parece que hay que volver la fe es imprescindible pero no es posible recuperar la fe por tus solas fuerzas otro dogma que también prevé el catolicismo sabe que no podemos llegar a tener la fe mediante nuestro esfuerzo racional es una virtud teologal uno dirá espero que no un marxista porque entenderá en qué consiste la dialéctica pero quien tenga un pensamiento analítico dirá que tiene un truco solamente puedes conseguir la fe si pides a Dios que te la otorgue alguien dirá coño pero si pides a Dios que te la otorgue ya estás teniendo fe sí y no diría un dialéctico ¿vale? sí y no pues de eso se trata o sea yo no tengo fe no tengo fe pero lo digo siempre a mi pesar noto que me falta algo y no tengo fe porque vivo en una sociedad en una sociedad comunitaria yo estoy seguro de que se recogería de nuevo se tematizaría de nuevo un ámbito que escapa a la razón y que me parece que ha sido ya tematizado durante milenios efectivamente ha dado lugar una tradición de una sutileza antropológica incongruente entonces bueno ¿qué queréis que te diga? no sé ¿qué queréis que os diga? todo lo que habéis dicho me parece bien pero me parece que estáis pegando a un fantasma estáis atacando a un fantasma bueno bueno agradezco las intervenciones de Carlos y Fernando a los padres por su tiempo y siempre es agradable el contacto con ellos y bueno quiero empezar comentando una cosa que me llama mucho la atención porque claro me gusta las diferencias entre las intervenciones de un obvio pero tienen algo en común y es que la intervención de Carlos me ha parecido circular es decir empezaba hablando de moral y acababa hablando de moral yo creo que sin sin llegar a conectar la idea de moral con bueno porque era su presención y lo entiendo y él había preparado otra cosa pero sin llegar a conectarlo con con la praxis política que en el fondo es lo que en lo que concuerdan catolicismo y marxismo no he ido más allá de otra comparación evidentemente evidentemente he dicho he señalado que el catolicismo el cristianismo tiene más de 2000 años de historia no ha empezado solo con la cuestión del imperio romano y su legalización y el marxismo tiene solo 170 años de historia también es verdad que en 170 años de historia el marxismo ha hecho lo que a otras religiones les ha costado 3 o 5 siglos hace por lo cual eso tiene un mérito histórico y hay que analizarlo bien porque no ha habido una ideología de historia que en tan poco tiempo haya hecho tanto y haya puesto tanto en cuestión el mundo moderno que supuestamente Fernando pone en cuestión que habría que ver si existe o no y bueno la cuestión es que Carlos ha empezado por la moral y ha acabado por la moral y Fernando en su defensa de la comunidad pan-europea metapolítica universal del siglo X al XI al XIII pues en el fondo estaba hablando también de una comunidad moral que jamás ha existido realmente porque en esa época también había estados y había clases sociales y había otras dialécticas o sea el problema que yo veo al discurso de Fernando es que me está hablando él se define como premoderno yo creo que es imposible que alguien sea premoderno en el año 2018 e incluso yo diría que es imposible ser postmoderno o incluso moderno habría que incluso poner en cuestión la idea de modernidad de premodernidad y de posmodernidad creo que la historia y el presente es mucho más complicado como para has criticado con acierto esas etiquetas que se ponen al otro como para atacarle a veces es funcionar porque es ideología pero creo que hablar de modernidad es problemático porque precisamente hay elementos surgidos en ese barullo que se llama modernidad que no tienes que empezar con santo tomás otros dirán que con canto otros dirán que el renacimiento otros dirán que con la unión sobirítica otros dirán que ha muerto ya hay un meme en internet muy gracioso que sale mundo premoderno y sale de un círculo y pone Dios está ahí y nos guía y sabemos bien lo que hay que hacer mundo moderno una flecha recta y dice Dios ya no es necesario y sabemos muy bien a donde tenemos que ir mundo postmoderno un jerebeque de heterológico y un tío jajajajajaja abajo de atrás ¿no? no sé si lo habéis visto está en Twitter y en Twitter así digitales pues claro el problema es que dentro de ese discurso moral de Carlos y ese discurso moral de Fernando resulta que el único que ha dado argumentos filosóficos contra la idea de Dios aquí he sido yo es decir porque claro San Agustín te lo decía y a mucha gente atacada a bueno diciendo es que bueno dice que no existe la idea de Dios o que es una paredea o que es contradictoria pero claro una cosa es Dios y otra cosa es la idea de Dios y yo ya pero cuando yo he dicho antes que es imposible primero la idea de creación que bueno pone en cuestión porque resulta una hipostatización metafísica que anula la idea de producción porque no se puede volver a uno de los fenómenos después de aquello la movida de este asunto es que a ver si es imposible crear desde fuera de la realidad la realidad porque fuera de la realidad no hay nada Dios no es necesario para la realidad y porque si no se cae en el panteísmo para explicarlo Dios tiene que estar dentro de la realidad en cada cosa y eso no es ni catolicismo ni es islam que algo de islam sé porque he estado dos años dando clases sobre Magrego Oriente Medio y cosas de estas y ni es iglesia ortodoxa ni es budismo dentro de ese budismo que no sea ateo entre comillas es decir que sea espiritualista ni es nada es decir la cuestión es que cuando un materialista pone en cuestión no solo la existencia de Dios sino la idea de Dios misma y su esencia lo que está poniendo en cuestión es que sea posible generar producir los fenómenos de la realidad fuera de ella porque el Dios de las religiones monoteístas importantes de las tres más importantes de esos cuatro o cinco que hay es un Dios personal no es un Dios ja 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 como el garabato con moderno es otra cosa y entonces claro una vez dicho esto yo creo que tenemos un problema a la hora de evaluar el efecto histórico de la divisa católica o incluso del marxismo porque si el discurso de Carlos es moral y el tuyo también es moral desde otra perspectiva ¿qué pasa con la política? yo no digo que la política no tenga que ver con la moralidad y aquí también quiero sacar a colación una cosa que ha dicho Carlos sobre los fines y los medios y los problemas que ha habido en la historia del comunismo también del católicismo también del islam también del liberalismo que es el gran ausente creo en esta mesa hoy sobre la cuestión de los fines y los medios a ver, cuidado el fin no justifica los medios es que es justo al revés